Conectado, Gustavo Lorenzetti. Costó, pero bueno, salió. Costó, costó, pero estuvo. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Costó. Hola, Manuel. ¿Todo bien por acá? ¿Todo tranquilo? Me voy a haber cortado más el pelo para hacer el homenaje del invitado. Sí. Bueno, yo me paso la máquina cada tres, cuatro días. ¿Dónde estás, Gustavo? Eso es lo primero, porque la última noticia que tuvimos tuya fue un lindo texto que hiciste para despedirte del fútbol. ¿Te fuiste a vivir a Rosario? ¿Te quedaste en Chile? ¿Cómo fue? Bueno, ahora estoy viviendo en Funes, que es una ciudad pegadita a Rosario, un poquito bastante más tranquila que como está hoy Rosario. Habitualmente era una ciudad que no estaba demasiado poblada, era como casa de fines de semana, pero en los últimos años se ha poblado. La gastronomía ha crecido mucho. Claro, es un poco más tranquilo, ¿no? Un poco vida más de campo, digamos. Pero bueno, en los últimos años ya se ha convertido en una ciudad y tiene de todo. Antes uno se tenía que ir a Rosario para hacer trámites o ir al supermercado grande. Es la verdad que está todo a mano y se vive con un poco más de tranquilidad, sobre todo en el tema de seguridad. Gustavo, y respecto al fútbol, ¿cuál va a ser tu...? ¿Vas a seguir ligado de alguna manera o te vas a dedicar a algo nada que ver? Bueno, la verdad que yo dije que me iba a tomar como un año sabático, uno o dos años sabático para ver qué era lo que me gustaba. Obviamente que el fútbol es lo que hice siempre, es mi pasión y es muy difícil estar alejado. Pero bueno, hay que ver desde qué parte y también, si me meto en algo, prepararme de la mejor manera. Lo que sí tengo en claro es que entrenador no voy a ser, que es algo que por ahí muchos técnicos me decían que me veían en ese tema del ser técnico. Pero la verdad que pensándolo creo que es muy complicado. Hoy en día me pongo del lado familiar, ¿no? Trasladar a toda la familia, cambiar de país y a los 3-4 partidos tener que mover otra vez la familia porque no se dieron los resultados. Y aparte es como la vida del jugador, o peor en caso, ¿no? Porque acá tenés que estar continuamente pensando en mejorar el equipo, por ahí siendo un jugador uno va, entrena, pero ya después de esas 3-4 horas llega a su casa y se relaja en cierta manera. El entrenador no puede y bueno, creo que ese lado lo veo muy complicado. Pero como sí me gusta ver mucho fútbol y mientras miro analizo, creo que estoy más cerca del lado del scouting, algo de eso. Me gusta ver muchos chicos jóvenes, juveniles. Así que creo que si sigo ligado al fútbol va a ser más o menos por ese rubro. Gustavo, bueno, todo esto es muy reciente, entonces es un buen momento para repasar tu carrera y muchos hitos en tu carrera, sobre todo tu paso en la U, ganaste 8 títulos, hiciste goles muy importantes. Pero vamos al inicio, tú te hace debutar Miguel Ángel Ruso en Rosario Central y llega al fútbol chileno con 20 años. ¿Qué recuerdos tiene y por qué surge esto de irte a Chile, llegas a Coquimbo Unido? Sí. Bueno, yo debuto en el 2003, con 18 años Miguel Ruso me hace debutar. Entro por uno que hoy es técnico ahí en Palestino, por Vitamina Sánchez. Así que, bueno, y estoy dos años. A todo esto, bueno, el que primero me sube al primer equipo es Menotti, ¿no? Que siempre me lo recuerdo, porque la verdad que fue un técnico espectacular, que con sus palabras me enseñó mucho. Miguel me hace debutar en el 2003 y después estoy dos años más en Central. Y ya cuando se va Ruso viene otro entrenador que su filosofía era el 4-4-2 y por ahí el volante ofensivo, el volante enganche. No cabía, exactamente. Entonces, bueno, empecé a tener cada vez menos minutos, jugaba mucho en reserva. Pero, bueno, sentí que tenía que dar un paso hacia adelante. Y, bueno, ahí el Pestaña Díaz, que estaba en las juveniles de Central, toma Coquimbo en el 2006. Y, bueno, él ya me conocía y me dice, bueno, vamos para Chile. Me dice que yo sé que ahí vas a tener continuidad conmigo. Bueno, estuve investigando un poco cómo era la ciudad, la gente y todo. Y la verdad que me motivó mucho la idea. Así que, bueno, ahí arrancamos a préstamo ese año a Coquimbo. Bueno, y después pasa a la U de Conce. El lado de Conce te va muy bien. Muy, muy bien. Y ahí se da lo de la U. ¿Qué recuerdo tienes del paso a la U de Conce? Pero también de la transferencia a la U. Porque lo que se dice es que San Paoli no has desvivido. Es más, que no te querías. Estaba muy convencido. No eras como el perfil de jugador, yo diría, que San Paoli estaba buscando. Bueno, yo de Coquimbo tengo que volver a Central porque fui sin opción de compra. Y la verdad que me ha gustado mucho el fútbol chileno porque era una liga que usaba mucho el enganche, el volante ofensivo. Te jugaba más abierto que era lo que era el torneo argentino. Y, bueno, surge lo de la U de Conce. En ese momento, la U de Conce sí ya... Yo fui gratis a Coquimbo. La U de Conce sí ya paga por un préstamo y pone una opción de compra. Hicimos un muy buen año en Conce, que llegamos a la final con Barty. Una final un poco polémica, sobre todo por el partido de ida. Perdimos con Colo-Colo. Y así que, bueno, yo tenía que volver a Central o la U de Conce comprarme. Y la verdad que yo tenía ganas de volver a Central, pero en ese momento estaba Pipo Gorosito, era el entrenador. Y estaba Darío Conca en Central. Mira. Y Conca en Central. No jugaba. Así que yo dije, está bastante complicado volver a jugar a Central. Claro, si no juega a Conca... Así... Claro. Entonces, bueno, me compra la U de Conce. Y, bueno, ahí arranco ya en Chile, definitivamente. Hacemos muy buenas campañas con la U de Conce, otras no tanto. Porque si bien salimos campeones de una Copa Chile, jugamos una final, también jugamos una liguilla por no descender. Pero, bueno, la verdad que disfruté mucho el paso por Concepción. Y de ahí viene la U. Donde yo en junio del 2011 firmo con la U. Pero, bueno, seis meses antes también tenía todo listo para ir a la U. Y, bueno, sí, es cierto. Jorge baja la operación porque él quería en ese momento a Mati Pérez García. Así que llega Mati. Bueno, yo sigo seis meses más en la U de Conce. Y Pérez García, como es el fútbol. Pérez García no anduvo, se va rápido la U. Y ahí llega a mitad de año. Con la U ya campeona y llegas a la temporada de la Copa Sudamericana. Exactamente, sí, sí. Ya la U había ganado la final a Católica. Venía de ser campeón. Íbamos a jugar Sudamericana. El año siguiente íbamos a tener Libertadores. Así que yo creo que se dio, tenía que llegar en ese momento la U. No, creo que por algo pasan las cosas. Y, bueno, llegué sabiendo que por ahí no era del gusto del entrenador. Si bien él nunca me lo dijo, ojo, nunca me lo dijo. Pero, bueno, yo me fui enterando cómo fueron las negociaciones. Y en ese momento se había ido Puch, de la U. Y él en la primera charla me dice que me quería utilizar como extremo por izquierda. Le dije que iba a jugar ahí, pero que no era la posición donde yo creía que más podía rendir. Pero, bueno, esa fue mi primera charla con Jorge. Que la verdad que, ¿qué voy a decir? Me ayudó a crecer muchísimo como jugador de fútbol. Muchísimo, lo dije en otras notas. Creo que aprendí a jugar al fútbol. Eso, esa es la... Diste una gran cuña, que es con San Paoli me enseñó a jugar al fútbol. Sí, porque, a ver, yo era el clásico y el típico enganche que iba y le sacaba la pelota de los pies al volante central. Y que yo decía que la pelota tenía que pasar por mí. Y con San Paoli entendí que no era así. Que yo tenía una función, que tenía que esperar la pelota en determinadas posiciones. Y ahí empecé a saber, a entender, a jugar entre líneas. Que a veces la pelota no tenía que pasar por mí, sino yo generarle un espacio a un compañero. Y bueno, y todo eso, todo eso es aprendizaje. Y bueno, ni hablar de cómo funcionó ese equipo jugando de esa manera. ¿En qué momento sientes que le empezaste a torcer la mano a San Paoli? Porque tu mejor partido, o sea, sí que se me ocurre de esa copa porque fue emblemático. Fue cuando jugaste Falso 9 en Brasil contra el Flamengo. Pero no estoy seguro, Manuel, si fue ahí o con Nacional ya jugó de Falso 9. Que es el partido que tú te recordabas. No, pero ese es después, creo. Es después. No, es antes, antes. Fue con Nacional. ¿Ah? Con Nacional fue. Ah, el primero. Ahí me pone el primer partido. Sí. Ahí en realidad, y cuando termina el partido, yo hice un muy buen partido. Jugamos creo que 50 minutos el jugo de partido. Y creo que, bueno, no sé si Gustavo Canales todavía estaba medio lesionado. No podía jugar o algo pasaba. Lo teníamos ahí. Y estaba jugando Diego de 9. Y bueno, vamos a Montevideo. Y bueno, ganamos. Creo que hicimos un gran primer tiempo en cancha nacional. Con el Estadio Nacional, el Estadio, todo. Y cuando termina el partido, me felicita a Jorge, adelante de BKSS. Y me dice a Sebastián Ledeves que haya jugado hoy de Falso 9. Y bueno, ahí me contó Seba que él lo convenció de que yo tenía que jugar ahí ese partido. Y bueno, después repetí varios partidos más jugando hoy de Falso 9, sobre todo en el 2012. Sí, sí. Y ahí a Flamengo también. Bueno, era una fórmula que desesperaba mucho a los equipos concentrales grandes, sobre todo. Como los uruguayos, los brasileños. Porque estaban acostumbrados a ir al choque y contigo no sacaban nada. Claro. La idea era arrancar ahí, pero con el correr de la jugada, tirarme atrás como un enganche. Entonces ya el volante central ya no me tenía visto, porque estaba con los volantes nuestros. Y los centrales no se animaban a romper y salir a marcar. Entonces generalmente cuando retrocedía recibía solo para girar. Y yo giraba y tenía de un lado a Edu Varga, que picaba con un avión. Y del lado a Panchito Castro, que volaba también. Entonces era cuestión de ajustar el pase nomás. Y bueno, así hicimos muchos goles. Bueno, y ni hablar también. O sea, jugaba al lado de Charles. Para mí es el mejor jugador con el que jugué. Y de Marce Díaz. O sea, era un mediocampo que era muy difícil que pierda la pelota. Fuerte tu declaración, porque jugaste con muy buenos jugadores. Y te detienen que el mejor futbolista con el que jugaste es Charles Arangui. ¿Por qué? Porque Charles marca. Tiene gol. Tiene remate de media distancia. Tiene pase gol. Corre. O sea, tiene todo. Es completísimo Charles. Y yo adentro de la cancha, cuando estaba complicado y levantaba la cabeza, Charles siempre estaba libre. Yo no sé cómo hacía. Pero un jugador que siempre encuentra el espacio para recibir. Y eso lo valoro mucho. Porque aparte, ese jugador que nunca se esconde, que lo tenés en tu equipo, te da un plus. Ahora, dale, Marce. No, no, y respecto a Arangui, también ordena mucho en la cancha, ¿no? Es de no hablar quizá todo el partido, pero cuando habla es certero. Sí, claro, claro. Claro, no, Charles no es de hablar mucho, pero ahí adentro de la cancha se transforma. Y bueno, con el correr de los años, yo lo tuve muy joven a Charles, digamos. Charles tenía 22, 23 años, 24, no sé cuánto tenía en ese momento. Era joven. Seguramente con el correr del tiempo se hizo mucho más líder de lo que era en ese momento. Claro. Gustavo, bueno, para cerrar la campaña del 2011, ¿cuál es el recuerdo más emotivo que tienes? Porque el otro día nos acordamos con Manuel del partido nacional, que fue un baile. Si ese partido se hubiese jugado 90 minutos, probablemente hubiese terminado 4, 5, 0. Tienen la goleada a Flamengo, tienen un partido muy tenso con Vasco, tienen la final de ida con Liga. Te toca hacer un gol en la final. ¿Tú cuál es el recuerdo más emotivo que tienes de esa copa? Mira, el recuerdo obviamente más emotivo es cuando veo que la pelota entra en el gol. Porque creo que ahí ya se terminó y ahí sí nos entró. Si bien adentro de la cancha uno se da cuenta que era muy difícil que nos den vuelta el partido, esto es fútbol. Y ha habido millones de casos. Pero creo que con ese gol ya está, se cerró. Y también voy a contar algo que no fue tan lindo para mí. Fue en la semifinal. Bueno, primer tiempo, Jorge me saca, creo que iban 38 minutos. 40, no me acuerdo cuánto iba con el partido de ida. Claro, Jorge planificó un partido para un esquema de Vasco y Vasco nos sorprendió. Y eso no era habitual que nos pasara. Generalmente cuando se planificaba, casi nunca le erraba. Bueno, Vasco sorprendió en el cambio de esquema. Y claro, nos estaban bailando esos primeros 30 minutos. No la veíamos la pelota. Y bueno, la verdad que yo ese día me sentí pésimo, pésimo. Y me encerré. Claro, estábamos todos contentos por el 1 a 1 que habíamos sacado. Pero ya estaba hecho pelota. Tirado contra un costado donde nadie me viera. Y me beso. Y viene, me abraza. Me pide disculpas. Me trata de explicar por qué fue el cambio. Y me dice, quedate tranquilo que el fútbol da revancha y vas a tener la revancha en la final. Y bueno, siempre me acuerdo de Jorge y de esa charlita que fueron 2-3 minutos. Yo no lo quería ni escuchar, pero lo escuché. Lo escuché porque era el menos responsable en realidad, Jorge, del cambio ese. Porque uno, cuando hay un cambio a esos minutos, se siente culpable. Siente que el responsable es uno de que el partido esté así. Pero bueno, después también con los años uno va entendiendo muchas cosas. Me acuerdo. Ese partido tiene una particularidad. Que la banca estaba detrás del arco contrario al... ¿Tú estuviste ahí o no? Yo estaba ahí. Jorge Sampaoli, de hecho, hay un remate de Vasco que sale desviado, que tiene que agacharse. Porque estaba tan cerca del palo que casi le pegan la cara. Pero ha sido además raro eso también. Es raro cuando la instrucción... Porque además la perspectiva del entrenador es nada que ver a la habitual. No se escuchaba. No se escuchaba nada, no. No se escuchaba. Volvía loco a Johnny Herrera. Loco, loco. O te escuchan los dos delanteros o la línea de cuatro nada más, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Fue un partido raro. Pero bueno, qué bueno que tuviste revancha. Estuvo, tuvo. Estuvo rey. Sí, así. Qué revancha. Bueno, pero ese es tu comienzo increíble en la UE. Muy exitoso. Llega, eres campeón de Copa Sudamericana, campeón del torneo. Y después pasaron varias cosas. Pasaron muchos técnicos. Te quiero preguntar, como concepto general, porque hay muchos hinchas de la UE escribiendo. ¿Qué sentimiento tienes por la Universidad de Chile? Porque te transformaste en un jugador muy querido. Jugaste mucho con esa camiseta. Y hoy creo que cualquier persona que te ve en Chile dice, ah, Lorenzetti, la UE. Entonces, ¿qué sientes tú por la UE? No, la verdad que la siento como mi casa. Cuando estoy en Chile siento que la UE es mi casa. No voy a vender humo, no voy a decir que soy hincha de la UE y todas esas cosas que no lo hice a lo largo de mi carrera cuando estaba en la UE. No lo voy a hacer ahora. Todos saben que soy hincha de Central, pero tengo un cariño enorme por la UE. O sea, mi hijo acá tiene la camiseta de Central y la camiseta de la UE. Y quiero mucho a la gente, quiero mucho a la gente porque me ha dado muestras de cariño que nunca me imaginé por todos lados. Yo estos últimos años cuando iba con Iquique, viajaba y me agarraban en el aeropuerto. Era impresionante la gente de la UE. Y mis compañeros de Iquique se sorprendían. Se sorprendían por lo afectuosa, por lo cariñosa. Y eso siempre lo destaco. Pero creo que si vos a la UE le entregás, le da todo, la gente te lo va a reconocer. Tuve la suerte también de estar en grandes planteles y de conseguir logros importantes, que eso también afianza en una relación. Pero creo que la lora que cada vez que me tocó estar, bien o mal, di todo. Di todo. Y bueno, nada, te repito. La quiero mucho a la gente. Quiero que siempre sean felices. Quiero que la UE gane todos los fines de semana. Y bueno, es una relación así, de amor. De amor, porque la verdad que me hicieron pasar los mejores años de mi carrera futbolístico. Tuvieron un gesto que siempre lo destaco, el gesto que tuvieron con Minera cuando estaba en un momento complicado, de recién nacida. Colgaron una bandera. Son gestos que valoro muchísimo. Y que por eso siempre quiero que sean felices y que a la UE le vaya bien. Te sorprende que después de esa etapa tan exitosa, donde me imagino que usted, los jugadores, el entrenador, todos sentían que estaba en armonía y que por eso se conseguían cosas. Cuando las cosas funcionan, no es solo que en la cancha funciona o el entrenador está acertado, sino que a mí me tocó estar muy cerca de esa sudamericana. Me tocaba viajar a los distintos partidos y ahí estaba Federico Valdés, que era el presidente. Y había una muy buena mancomunión entre todas las partes del club. ¿Te sorprende que la UE haya decaído tan rápido a pasar a pelear cuatro años del descenso? ¿Ahora estar apenas reconstruyéndose gracias al trabajo pelegrino? Sí, sí, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió que le haya costado tanto levantarse, porque a veces puede pasar, ¿no? Después de años que han sido buenos, o no tanto, pero siempre o saliendo campeón o peleando el campeonato, copa. Así han sido los últimos años. Pero bueno, estos últimos cuatro han sido sufriendo demasiado, peleando el descenso, salvándose de manera milagrosa. Y me ha sorprendido eso, lo que le ha costado levantar. Bueno, ahora lo está haciendo. Encontró un entrenador serio, un entrenador trabajador, que le dio, creo yo, tranquilidad a los jugadores. Creo que pasa por ahí. Hoy los jugadores por ahí no están... Una sensación mía, a la distancia. No se siente un plantel tan nervioso. Los resultados, dentro de todo, acompañaron también a que ya suceda. Siempre es más fácil cuando se consigue un resultado el fin de semana. Pero bueno, ha incorporado gente de personalidad, de carácter, que es necesario, como el de Domínguez, de Saldivia. Me parece que ha encontrado una base ahí, sobre todo en lo grupal. Y se han agregado algunos chicos que son importantes para el grupo, digo. Tiene un capitán como Casanova, que parece que se lo ha ganado. Entonces, creo que la U ahora va por buen camino el despegue. No creo que le dé para ser campeón. Pero va a estar ahí y otra vez en la pelea de las Copas Internacionales, que es importante. Vamos a leer comentarios de la gente, sobre todo de los hinchas de la Universidad de Chile. Mientras leemos, por ejemplo, Felipe Toro Cavalleri dice... También de Duende, cómo te quiere la gente, pelado, inolvidable el gol contra Libertad en Paraguay. Y después el penal en Santiago para pasar a semis, que es otro buen recuerdo. Sí. Una gran campaña también. También estuve en Libertad, en el partido, en el estadio Nicolás Leóz. Alejandro Bravo dice... Tres años bancando al balón y lo celebro escuchando al crack Duende Lorenzetti. Cómo te extraño en la U, gracias por toda la alegría, amor eterno. Dice Gabriel Lara, el Duende marcó un gol en su debut. 3 a 0 contra la Serena. Matías Flores, hola Lorenzetti, soy fanático tuyo desde la U. Cuando estuviste en Iquique no tuve la oportunidad de verte. Grande crack, saludo desde Iquique. Bueno, mucho cariño de hinchas de... Mi hijito rico, dice Mojines. Esa también fue una gran... Manuel Navarrete. Duende, te quiero como un hermano. Primer superchat de él, gracias. En Twitch. Y Don Platanero, un grande, un saludo de un hincha de la UC. Y Lufe dice, díganle que lo quiero mucho a Lorenzetti, nos hizo muy felices. También está... Bueno, tú Manuel también seguiste por Fox y esa campaña del 2012. Sientes que si no hubiesen vendido, por ejemplo, a Edu Vargas, que eso es como que es lo que está en el aire. Si la 1 vendía a los jugadores que vendió, se quedaba con la Libertadores del 2012. John Herrera dice que el gran error fue dejar ir a Marco González. Y bueno, lo que pasa es que sí, jugadores muy importantes. La verdad que en el 2011 fueron jugadores muy importantes y perderlos. Lógicamente que vamos a tener un déficit y una baja en ese sentido. Pero también me pongo a pensar del lado de los jugadores cómo hace para rechazar... Edu, cómo hace para rechazar una oferta de esas características. Es una lástima que no hayan podido estar, pero también hay que decir que ese año vino Junior y anduvo bárbaro. Muy bien anduvo Junior en la Copa. Lógicamente que si hubiéramos tenido a Edu, a Marco, a Canales, hubiéramos tenido más recambios. Que yo siento que pasó por ahí. Creo que pasó por el tema del recambio. Nosotros llegamos físicamente muy deteriorados a esos partidos con Boca. En el medio de una semifinal con Colo-Colo también. La final con O'Higgins. Y algunos jugadores que venían de jugar eliminatoria también. Eso yo no me acordaba, pero muchos jugadores infiltrados, jugando lesionados. Entonces vos te enfrentás por ahí en el torneo local y a lo mejor pasa piola eso. Pero vos vas a la bombonera contra Boca. Sin ser un gran Boca. Con jerarquía, con historia. Se hace sentir en la Copa Libertadores. Y bueno, nos sacaron dos goles de diferencia en el final. Y después todo muy cuesta arriba. Sí, porque además de lo que yo recuerdo, jugaban con Cobreloa. No sé, fue una locura. Juegan un lunes. Y después el jueves tienen que ir a la bombonera. A San Paoli. Porque además era diferente a como ahora. Eran torneos primero cortos con playoff. No como ahora que se juega un torneo largo y que te da margen para guardar jugadores. Y jugaban un duelo directo y se andaban mal. No sé, contra Cobreloa, en Calama. Chao, perdía el título. No es como ahora. O sea, había mucho menos margen. ¿Cómo es ser jugador de un equipo como la U? Porque yo, bueno, tuve, creé una buena relación con Gustavo. A mí me tocó cubrir mucho la U y tenía que ir todos los días. Era muy respetuoso Gustavo con la prensa. Pero también recuerdo que pasaba mal horrado. O sea, la U, un momento que era incendio tras incendio. Me acuerdo un día que Gustavo Lorenzetti estaba enojadísimo con el Mercurio. Que de hecho él sale a una conferencia para poder desmentir algo que habían publicado. Pero digo, Gustavo, hemos hablado de la parte linda. Pero jugar en un club con tanta exposición también tiene esas cosas. En algún momento el jugador debe decir, ya está. Como que quedan abrumados también. Es todo el tiempo, no para. Claro, no, lo que pasa, Gonzalo, a ver. Creo que los jugadores en su mayoría, no voy a decir todo. Pero en su mayoría aceptamos las críticas. A veces las entendemos, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Pero son críticas. Yo ese día me enojé. La verdad ni me acuerdo por qué me enojé. Pero fueron varias veces las que me enojé. Tal vez aquí solamente sabés hablar. Pero porque inventaban. Porque inventaban. Yo no sé cómo es este caso. Si es para vender, si generar polémicas, si esperar una respuesta. Eso yo no tengo ni idea. Porque no sé cómo se manejan en los medios. Pero sí venían inventando una o dos. Y ya en esa me cansé. Me cansé porque hablaba de mí. Me parece que fue con Kugelka, ¿puede ser? Puede ser, sí. Puede ser. Como que David y yo no habíamos discutido con Kugelka. Una cosa así. Y era una mentira. Entonces, bueno, dije, ya está, me cansé. Salgo a hablar ahora y listo. Sí, porque después uno también va entendiendo el juego. Y qué espera que el jugador hable y que no habla. Pero sí, hay que tener para jugar en la U. Hay que tener personalidad. Hay que tener carácter. Sobre todo en los momentos malos. Porque en los momentos lindos es fácil. La verdad que es fácil. Porque la gente te empuja. Te lleva para adelante. Pero en los momentos bravos es complicado. Por eso debe ser terrible pelear el descenso con la U. Debe ser terrible lo que vivieron los chicos ese torneo. Bueno, una presión y cada vez se hace más complicado. Pero bueno, creo que, te repito, carácter, personalidad, para afrontar los momentos malos. Porque posiblemente los haya también. Sí, y en el momento que saliste, Gustavo, me acuerdo que, bueno, todo el mundo era muy criticado. Tú eras criticado, pero después fuiste a Nacional y tuviste un buen rendimiento. ¿Por qué crees que se dio eso? Sí, a ver. Mira, la verdad que a veces yo digo que por ahí la gente se cansa de ver siempre las mismas caras. Y cuando la campaña es mala, generalmente le caen a los referentes. Y eso está bien que sea así. Son los que tenemos que absorber la presión de cierta manera. Y yo la verdad salgo de la U porque no estaba teniendo minutos. Porque de los últimos 10 partidos del torneo o 9 había ido a la banca. Y no había entrado ni con el partido perdiendo, ni con el partido ganando, ni con el partido empatando. Jugamos una semifinal de Copa Chile contra Palestino en la cisterna. Estábamos quedando eliminados. Y le queda un cambio a Kudelka. Y en ese momento entra Taiba y yo no entro. Y bueno, ahí la verdad que me bajoneé un poco. Y en la penúltima fecha nosotros teníamos que ganarle el local. Ahí está. ¿Tenían que ganar el local a quién, perdón? ¿Quién se cortó? Ahí, ahí Quique. ¿Ya? Claro. ¿Qué se está cortando? El torneo con Católica. ¿Ya? ¿A ver? A ver, ahí sí. Ahí. Sí. Dale Gustavo. Bueno, no. En la penúltima fecha contra Iquique estábamos peleando creo que el torneo con Católica. Católica de Beñá. Teníamos que ganar. Claro, teníamos que ganar para llegar con chance a la última fecha. Para llegar con chances. Y bueno, estadio lleno, nacional y bueno, llego al vestuario y todo y me dice que había citado 19 jugadores y me dice que yo quedo afuera de la banca. Así que bueno, ya me dejó afuera de la banca y llegué a mi casa bastante caliente. Le dije a mi mujer, bueno, me parece que ya está en un ciclo porque con el entrenador no voy a jugar. El entrenador va a seguir el torneo que viene. Así que bueno, esa fue la verdad de la salida. Pero a todo esto, yo charlo con Cugelka. La charla es a que hacen todos los entrenadores. Vamos con algún problema de... Ahí está, ahí está. Ahí sí. Hablas con Cugelka. Sí, hablo con Cugelka. Y él me dice que me tiene en cuenta que quiere que siga para el torneo que viene. Y yo le dije la verdad. Le digo, me hace 10 fechas que no juego. No me digas que soy importante porque yo quiero ser importante dentro de la cancha, no afuera. Claro. Así que si venía una oferta, la iba a tomar. Y bueno, llegó lo de Nacional, que es un club a nivel americano, o sea, de los mejores, con historia. Jugaba Copa Libertadores. Quería ver cómo era el torneo uruguayo. Era en Montevideo. Bueno, experiencia de vida y la verdad no me arrepiento. Y hubo la mala suerte en Nacional de que me lleve Eduardo Domínguez y que a las 5 fechas lo echan. Pero bueno, pude jugar la Copa Libertadores. Me hubiera gustado jugar más, pero bueno. Gustavo, que lo tenemos, está medio caída la conexión, pero ahí parece que está bien. Preguntas breves de tu paso por la U. Amigos, ¿qué hiciste? ¿Quiénes fueron tus amigos de la U? Y Guille Marino y el Mati Rodríguez son los dos más amigos que sigo teniendo relación constante. Claro, con Rodríguez estuvieron, claro, mucho tiempo juntos. Un jugador que cuando lo viste entrenar, cuando llegó al auto dijiste, este la va a romper y no pasó. Por diferentes cosas que tiene el fútbol. Por ejemplo, el otro día, por poner un caso, vimos que Mario Briseño hizo tres goles y Johnny contó ayer, decía, diráis lo que eran los entrenamientos, agarrados, Baldo, Matías, les pegaba unos bailes, pero bueno, a veces las cosas no nos salen. Fariña. Luis Fariña, que jugó en Racing. Jugó en Racing, sí. Ahora creo que está en Paraguay, creo, estoy seguro. O en Grecia, no sé dónde andará. Y tuvo una buena temporada en Cerro. Y jugó muy lesionado, claro. Sí, algo le pasaba, algo le pasaba, pero yo lo había visto antes, lo conocía de antes. Y bueno, muy habilidoso, pero bueno, yo creo que tampoco se pasó más porque no se adaptó a la idea de Sebastián en ese momento y a lo que quería. Y el caso inverso, un jugador que no le tenías tanta fe, lo encontraba un jugador, pero después que se fue metido, jugadorazo. No, no, no me pasó eso. No, no, la verdad que no me pasó eso. Nada, lo pasaba. Tenía bastante algo ahí. Tiene que tener. No, no me pasó. Se corta. Ahí creo que volvió. ¿Qué dijiste, Gustavo? No. ¿Sí o no le pasó? No, te decía que no, no me pasó. No, no me pasó. Generalmente el jugador que llega a la U es porque algo tiene que tener. Algo tiene que tener, entonces no, no, no me pasó. Claro. Claro, claro. Bien. Estamos con problemas. Sí, estamos teniendo, bueno, lo tenemos que liberar también a Gustavo. ¿Qué viene, Gustavo, para tu carrera? Tú decías, te estás tomando este tiempo sabático, te gustaría el tema del scouting. Me imagino que tiene hartas charlas futboleras con mucha gente que dejaste en el fútbol. Sí, 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 mantengo contacto con algunos entrenadores, con compañeros que han dejado un poquito. Así que tomaremos este año para analizar qué es lo que quiero hacer, la verdad, de mi vida. Bien. Por ahora tiene que ir a buscar a los hijos al cole. Sí. Y te agradecemos algunos, ¿tenemos comentarios? Algunos comentarios para que escuche Gustavo, el cariño de la gente, que hay un montaje. Mira, por ejemplo, Jab, que dice, bueno, el duende nos hizo gritar de placer, dice Alejandro Bravo, le preguntan por Iquique. Consejo para Sadie y Jab, dice, soy de Colo Colo, pero mi respeto a Lorenzetti. ¿Qué cambiaría, ganar el Monumental con la U o haber ganado esa final con la U de Conce? Buena la pregunta. Buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Porque las dos cosas habrían sido históricas. Es difícil, es difícil. Pero yo con la U de Conce salí campeón, así que quisiera ganar en el Monumental. Con la U. Claro, ganó. Ganó efectivamente, ganó la Copa Chile. Partido que estuvo más cerca yo creo en el 2012. Un partido que la U pierde. Creo que el gol es de Carlos Muñoz y que la U jugó muy bien. Y tuvo, Gustavo, tuvo un par de, hay una, creo un remate, segundo palo, pasa pegadita al palo y ahí se le escapa. Pero me imagino que esa es como la espina pendiente de la U de las veces que jugaste ahí. Y si revisan el partido, miren, revisen el primer tiempo solamente de ese partido. Hay tres, tres penales hay en el primer tiempo. Tres. También han pasado cosas extrañas, eh. También han pasado cosas extrañas. Tres. Claro, dos claros. Vamos a hacerlo, vamos a hacer ejercicio. Creo que ahí ese partido lo echaron a San Paolo. Lo echaron. Ese partido también echaron. Me parece, si no me equivoco. Bien, bueno, Gustavo. Vamos a tener que ir cerrando. Nos habría encantado seguir conversando con Gustavo porque está medio desfasado el audio. Entonces, se hace como difícil poder conversar. Pero bueno, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos contactaremos en otro momento. Gustavo, siempre fuiste muy respetuoso cuando ahí tuvimos varias conversaciones cuando estabas en la U. A mí me tocó cubrir a Parafox. Me imagino a Manuel le pasó algo parecido cuando hizo cancha. Así que, no, se agradece. Que vengan cosas muy buenas y ahí nos veremos cuando vuelvas por Chile. Que me imagino que la idea es venir en algún momento. Sí, seguramente. Ahora creo que en julio vamos a ir a dar una vuelta por allá. Ojalá le toque algún partido donde juegue la U de local y poder ir al estadio. Abrazo grande, Gustavo Lorenzetti. Que salga todo muy bien. Chao, muchas gracias. Bien. Yo no le alcancé a preguntar qué dijo en una entrevista con Encancha que Johnny era el peor vestido de los compañeros que tuvo. Sí.